Episodio 6 Parece que Pride tiene un montón de habilidades interesantes, mostrándonos una especie de memoria fotográfica, aprendiendo las cosas con sólo leerlas una vez, vaya que me vendría genial esa habilidad, pero bueno. Ella la usa para reforzar su conocimiento de las leyes del gremio, y es que la Pride malvada las uso para el mal pensándolo usar ella para el bien. Y tendrá su oportunidad para poner en práctica sus estudios muy pronto, y es que la reina al enterarse de sus estudios, decidió que ella dirigiera la condena, del bandido con habilidades especiales. Su delito de atacar a los caballeros normalmente se castigaría con Pero tiene información útil, acerca de unos caballeros cautivos del reino extranjero, así que Pride abre otra posibilidad. El contrato de lealtad, el mismo que la Pride malvada usó en Staley, obligándolo a obedecerla, empezando por A su madre. En este caso el contrato hará que no desobedezca las órdenes de la familia real, que no robe o ejercer violencia contra nadie, y demás cosas necesarias para no considerarlo un peligro para la sociedad. No obstante lo más llamativo fueron las dos últimas órdenes. En caso de una situación de emergencia usar su habilidad para proteger a su hermana Tiara. Una orden que hizo sentir a Tiara un estorbo para su hermana. Aunque la orden tiene el origen de evitar la situación del juego, en donde Pride usó al bandido como un obstáculo para su hermana y los intereses amorosos. Por lo que incluye que si es por salvarla, el bandido tiene la libertad de saltarse las órdenes de Pride. La otra orden peculiar fue que si el bandido pasa por algo y de corazón cree necesitar ayuda, puede ir a verla. Esta le llegó a protestar por esta orden, pero Pride le recuerda que si bien era un bandido, ahora por el poder del contrato y las órdenes, se ha vuelto uno más de sus ciudadanos. Todo esto sirve para liberar a los caballeros cautivos, así como para fortalecer los lazos entre Pride y sus hermanos. Cosa que también hará con Artur. Pride y Tiara recogieron flores, e hicieron unos arreglos florales, los que les entregaran a Staley y Artur, a quienes a lo largo de los años han visto practicar espada. Teniendo un salto de tiempo, y se acerca la hora en que Artur aplique para caballero, claro que antes recibirá su arreglo floral, así como que coronará con una corona de flores a la chica que le gusta. Se ponen tan rojos que me cuesta creer que Pride no piense que ambos están locos por ella. Claro está la idea de ser denso como cualquier prota del anime, así como que pueda pensar que ellos están destinados a Tiara viendo como algo malo intentar mover ficha con alguno de ellos. O para mí la peor opción. Que sienta tanta culpa por lo que les hizo la Pride malvada, que nunca intente nada. Aunque seguramente piensa que al final de cuentas ellos se enamoraran de Tiara, por lo que no tiene caso intentar algo. Pero bueno, apenas tienen 13 años, así que sobra tiempo para esas cosas. Mientras tanto, el digamos siguiente problema que arreglar, los bebés de la ventana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!